Y la precandidata demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton, abogó por salarios más altos para la clase media durante su primer gran discurso de campaña en la carrera por la Casa Blanca. Desde una universidad en Manhattan, Clinton dijo que la economía estadounidense sólo avanzará cuando los salarios para los norteamericanos comunes suban de forma sostenida junto a los ejecutivos y de las ganancias de las empresas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.